¿Cómo está el Palacio de los Deportes, eh? ¡Súbelo! 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 En 3, 2, 1... Chécalo, ¿dónde está la temática señales? Sabes que te pongo los MCs con skills Cuando llego haciendo RIS, bienvenido a mi país Te recibimos con la señal de Britney Spears Hey, mi hermano, ¿sabes cómo lo hace? Porque sabes que yo siempre improviso Esto parece señales Porque te voy a poner el metal como Mel Gibson Me lo pones como Mel Gibson Pero yo tengo señal Si llego a México, cantan el himno Me reciben con la señal de Britney Spears Yo lo recibo con la señal de Ribery Que te den chapar Esto es el plus porque llega la señal Mato al asesino, adiós, güey Hay líneas en el cielo, parecen chendres Hay líneas en el cielo, es lo que hay Hay líneas cada vez que yo suelto en el freestyle Una más arriba de la que hay Parecen las líneas del Wi-Fi Wai, wai, wai Uno, mira cómo viene, por eso te reúno ¿Sabes por qué se ven señales de humo? ¿Por qué? Porque al Blon en corto me lo fumo Claro que sí, porque traigo la ley Son señales de humo porque yo soy el rey Te mando a domicilio Son señales de humo porque Mau ha venido para hacer el indio Y es que sabes lo que pasa Que vas a quedar como un puto fracasado El cinturón te lo he quitado Delante de tu país tú quedas señalizado Yo quedo señalizado Pero por los jueces quedo señalado Por eso no basta contraseña Yo soy el santo, te doy la seña Por eso es que vengo con esto y vale Así que ya viene como iguales Y ya no tiene señales No recibimos ninguna de tus signos vitales Claro que nada, no te digo bueno Que yo soy cáncer, que soy puro juego Este está muerto en el terreno Como hablar lenguaje de signos en frente de un bandillero Es una locura, chaval Mira como yo te vengo con la señal Mauricio, esto para ti es un fracaso Yo me llevo el cinturón Ahora sí te da el paso Tiempo Se acabó, se acabó Río Fuentes, Río Fuentes y hoy en México Dale amor, aplaud Dale amor, asesino Tiempo Chicos, cuatro por blanco Inactible Oh, 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 oh Con esa mano en el aire Vámonos en tres Tres, dos, uno No te esperabas esto claro No te esperabas que eligiera y que te diera un disparo Pero he venido para dejártelo claro Porque tengo los cojones que a otro siempre le han faltado Tiene los cojones, es cabrón Me eligió en la competición Es muy valiente Quiere ser campeón Está lleno de valientes el panteón Está lleno de valientes el panteón Y está lleno de valientes la casa de Blon Estoy entero pero siento lástima Me siento un ramo apoyado en una lápida Yo se siento lástima Porque tardaste tanto y te vas de manera rápida Diez años para ganarla ¿Qué? ¿Para qué al elegirme aquí vengas a cagarla? Claro que sí, yo he sido un extraño Si tú ganas es por un amaño Yo siempre perdiendo, tú siempre ganando Hoy voy a cambiar la historia Llevo esperando diez años Llevo esperando diez años Para poder venir a los gallos Me comparan con él Lo que tardó en ganarla Yo lo llevo sin perder Claro que sí, pero basta Te la meto hasta la garganta Hasta la garganta Le pongo el décimo aniversario Como un pedorasta Como un pedorasta tragas Ahorita viene y tú me halagas Ahorita los niños te los tragas Como si fueras Valenciaga Pero tú a mí no me desafías ¿Quién diría que de eso presumiría? Vente a la liga mía Que los aquí son diez años Allí no son ni diez días No son ni diez días Pero allá ni siquiera conocían Si cuando grité el hip hop me salvó Ninguno de esa gente pendejo lo entendió Ninguno lo entendió Dicen que el hip hop le salvó Pero bueno maricón Que sepas que a mí también me ha salvado un doctor ¿Te ha salvado un doctor? A mi doctor Dre cuando conocí el hip hop Así que me recuerden Me fumo al dron El doctor dedo verde Se acabó Se acabó Se acabó Ruido 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 Con esa misma euforia gente Desde cinco En cinco Cuatro Tres Se la lleva Asesino ¡Viva Asesino!